Deco de 33 Espiritual Vamos a hablar un rato de River River no va a jugar el domingo Va a jugar mañana a las 20, 30 horas Contra Platense Viese el señor Martín Palermo El que vuelve al Estadio Monumental Sí, un River que coincidimos creo Que tiene la cabeza en Platense Pero más en el próximo jueves Sí Porque el jueves visita a Esportín Cristal Y yo creo que es el partido donde se va a jugar La clasificación a la próxima ronda Recordemos que River está último en la Copa Que viene a ser golpeado por Fluminense Y el jueves tiró a Parada Brava De visitante en Lima Contra una Esportín de Cristal Que ganó la fecha anterior Y está levantada Y quiere pelear el lugar Pero bueno Eso va a ser cuestión para pensar después La realidad es que River juega con Platense Decíamos en el corte con Frank Que la posibilidad de que vuelva a Liendro Sí Que le da equilibrio a la mitad de cancha Que no estuvo en Córdoba con Talleres Y se notó mucho Y está la posibilidad también De que no juegue de la Cruz Y hasta Nacho Fernández Pensando en lo que va a ser el partido de los jueves Que los cuide Martín de Michelis Porque se juega el pase A la próxima ronda de la Copa en Lima Totalmente lo mismo con Enzo Pérez Que siempre quiere estar Es cierto que el regreso de Craneviter Le permite a de Michelis Ahora jugar un poco con eso Jugó 45 minutos en reserva Craneviter el otro día Pero no mucho más Lo cierto es que River Más allá de la victoria con Boca Después de ese partido O incluso con ese partido con Tucumán Fue empate en Tucumán Jugando mal Un equipo completamente alternativo Goleada en contra en el Maracaná con Fluminense Le gana a Boca es cierto Pero en la última jugada del partido Más allá de merecer el resultado Y vuelve a perder En este caso con Talleres De los últimos cuatro partidos Quizá estamos viendo al River más Más flaco en ese sentido Más frágil Más frágil Y ahora se le viene el partido Con Platón es un partido importante Para seguir manteniendo la diferencia Y después con Sporting Cristal El partido Hasta incluso en la previa del grupo Me animaba a decir Porque uno considera Ganar todo de local Y sacar algo de visitante Y si tenés Altura Maracaná Y Lima Uno presume que Lima es el destino En donde uno tiene que ir a sacar Esos puntos de visitante Claro Sí, yo creo que la derrota De Stronger Le complicó todo el panorama Bueno, a lo que fue River en la Copa Porque Un empate hasta podría haber sacado Stronger Que pasó tanto Boca Anoche como River mañana No cuidan tantos jugadores No Porque tienen partido de Copa Sí van a cuidar el próximo fin de semana Porque después hay descanso De Copa Entonces van a ser Me parece equipos alternativos En la próxima fecha Y no en esta Por eso River solamente cuida Un par de los que están tocados Y sí va a jugarse la vida en Lima Bien Hoy juega San Lorenzo También a las 2 de la tarde Contra Instituto Instituto de Córdoba Un lindo partido Hay que ver si San Lorenzo Se puede mantener ahí Para pelear el campeonato Me parece que Ahora se vuelve Cada partido definitorio A ver si River se aleja todavía más Y le queda todavía De los segundos Terceros Y demás Muy lejos O si demuestran Que están para pelearles Realmente el campeonato Hoy creo que es una muestra de eso San Lorenzo va contra Instituto 2 de la tarde El tempranito Que no va a tener a Vareiro Que llegó a 5 amarillas Tampoco allí hay Tampoco allí hay Que está en el sub 20 Que además es el capitán De la selección Y yo esta semana Creo que la noticia De San Lorenzo Fue que ayer cumplió Un año en suba en el cargo Increíble Y uno piensa Cómo estaba San Lorenzo Hace un año Antes de que asuma en Sia En suba Crisis institucional Mal en lo deportivo Mirando la tabla del descenso Llegó el gallego Con pocos jugadores Acomodando las cosas Dándole continuidad Algunos y otros Mirá y lo encuentra En la sudamericana Peleando En el campeonato Peleando Con un plantel corto Así que la verdad Que el gallego en suba Es para que el hincha San Lorenzo Ya vaya pensando en la estatua Y orgulloso Se siente orgulloso Ya nos quedó un poco lejos Pero Independiente Perdido 2 a 1 Contra Arsenal En el inicio De esta fecha Estuvo caliente también En la cabina de transmisión ¿Sí? ¿Qué pasó? No sabía Ah, hubo Y algunos cruces Algunos cruces ahí Entre colegas Sí, algunos colegas Hubo problemas con algunos colegas Y apartamento de prensa Sí, sí, sí Ya, en el corte te contamos ¿Sí? Sí, sí, sí Se puso heavy el tema Bueno, cualquier cosa Pregúntanos por Instagram Y mano a mano Un arsenal de jacuzzis calientes Hubo ahí en la tribuna Bueno, recordemos que Racing Vélez Se suspendió Se iba a jugar ayer A las 21 a 30 Finalmente no pasó Por lo menos Lógico, ¿no? Sí No sé por qué se demoró tanto En la suspensión De haber sido directamente Cuando se conoció La trágica noticia Ya suspendió el partido Se demoró Se habló tanto Y recién a las 5 de la tarde Qué conmociones Sí, terrible Terrible Y aparte la forma Porque A ver, lo que digo es Ninguna noticia de estas Es buena Pero como se dio el contexto Él iba Estamos hablando de Parito Manrique Ayudante de campo de Bravo El técnico de la Reserva de Vélez Se empezó a sentir mal Antes del partido Los chicos salieron a jugar El primer tiempo Él se quedó en el vestuario Se descompuso Lo llevaron a una ambulancia En un hospital Y no llegó Y cuando los chicos Terminan el primer tiempo Y vuelven al vestuario Se enteran Se enteran la noticia No, es tremendo Por eso obviamente No salieron a jugar El segundo tiempo El partido suspendió Pero es terrible La conmoción Imagínate vos volvés De un primer tiempo Al vestuario Y todos se encuentran Con esta noticia Habrá que Nada, abrazo grande De la familia Y un sentido pésame De parte nuestra Sí, un abrazo Sobre todo como decías A la familia Racing iba a jugar de local Contra Vélez Bueno, partido pospuesto No se sabe todavía Cuando, ¿no? Seguramente en la fecha FIFA De junio En mediados de junio Hay fecha FIFA Y se especula Que se jugará ahí Por lo menos hacerlo Decía Tomi Dávila eso Sí, sí, sí Se especula Una fecha FIFA de junio Donde la selección Tendría Tendría Cerrado Los amistosos Se jugaría Primero Frente a Australia Cerca del 15 de junio Ahí en Beijing Y después visitaría Indonesia El 18 de junio Bueno, en esas fechas Que jugaba la selección Se jugaría este partido Bien Y repasando un poco Los resultados que ya se dieron Godoy Cruz Le ganó 2 a 0 Gimnasia Grima, La Plata Rosario Central Buena, victoria Contra Defensa y Justicia 2 a 1 El equipo de Miguel Ángel Russo Y como dijimos antes La victoria de Estudiantes 1 a 0 Sobre Banfield Seguimos Ya son las 9 de la mañana Que paro